Llegamos a las breves de los espectáculos. Ante el éxito de la película Cantinflas, Mario Moreno Ivanova dijo que por ahora tomará el proyecto como musical, en donde el productor sería Alejandro Gou. Dulce María compite en una nominación en las Europe Music Awards como Mejor Artista Global, categoría donde también están en terma artistas como Miranda y Don Teto. Juan Gabriel triunfó en su regreso a los escenarios en Guadalajara, donde conquistó a miles de asistentes durante su presentación en el Palenque, donde por más de dos horas cantó sus grandes éxitos al ritmo de mariachi y con su grupo musical. El musical Meimo ofreció una función especial con Itate Cantoral como protagonista, en donde estuvo acompañada por Armando Manzanero y Emilio La Rosa quienes fueron sus padrinos de honor. Rebeca de Alba celebró su cumpleaños en una carrera contra el cáncer este fin de semana en la Ciudad de México. Junto a la conductora también estuvieron Selena del Villar y Emir Pavón. Héctor Franco, Televisa Espectáculos.